El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero, ha obtenido estos 54 puntos. Los movimientos han obtenido 20 puntos. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. El voto 607 es el marido de Eduardo Cerrero. Gracias por ver el video.